¿Qué pasó contigo? Olvídate la promesa que me hiciste Olvídate, olvídate la promesa que me hiciste ¿Y dónde está la niña de la que yo me enamoré? Con la que reí, con la que lloré La que me dijo no llores Me voy buscando un futuro mejor Pa' los dos Que te hizo la distancia Te digo ahora con toda franqueza ¡Gracias!